Por ahí me enteré, que me andas buscando Que son mucho en tu lista, ninguna está a tu mando Eres muy bonita, no lo voy a negar Grupo de modelo y un vlog de exportar Todos quieren pero tú, ni a probar le das un poquito Quiero quitarte toda la ropa, decirte al oído que tú me provocas Y hacer suciería, como tú querías Tú me encantas, mis ganas son tantas Si te vuelvo a ver yo te diré Tú solo déjate llevar, que no te arrepentirás Solo vamos a recordar momentos como aquellos Solo déjate llevar, que no te arrepentirás Solo vamos a recordar momentos como te metías Si me dices sí, ya soy pocharía Mi cuarto está solo, pero a tu estadía Quiero recordar cuando tú eras mía E imaginar que ahí se es prohibida Después de hoy ya no habrá más nada Hace como que no te importará Y sé que no es fácil que te tengas que ir Desde que ya no puedo detenerte Yo me conformo con que pude verte Si hoy te estuve y mañana no está Ya me tendré que acostumbrar Olvidar lo malo ya pasó Si tienes frío y tú quieres calor Y te confieso que aún sigo preso Y te confieso que aún sigo preso Tú regresas Tú sabes que me encanta tus besos De más está decirte eso Dicen por ahí que quieres en mí Si tú sabes que estoy puesto para ti Las ganas me están matando por ti Por ahí me enteré Que me andas buscando Que son muchos en tu lista Ninguna está a tu mando Eres muy bonita no lo voy a negar Cuerpo de modelo y un vlog de exportar Todos quieren pero tú Tú solo déjate llevar Que no te arrepentirás Solo vamos a recordar Momento como aquello Tú solo déjate llevar Que no te arrepentirás Solo vamos a recordar Momento como te metía No, 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 no Harmony King Army Music El Guayo Compartar Music Yeah, ajá Demo los baby El baby para las babies Que no te arrepentirás ¿ çocuk? Fernode La Esop is warto A Gracias por ver el video.